Hola, bienvenidos de nuevo a Traspunte, un programa donde queremos ofrecerles toda la alternativa cultural de la ciudad de Cádiz, desde la música, el teatro, la literatura o las artes en general, que se disfrutan y que se pueden disfrutar aquí en la ciudad. Vamos a empezar, como siempre, nosotros con nuestro sumario. María Toledó presentó en Cádiz su último trabajo, Consentido. Celebramos el aniversario de uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Conocemos más de cerca una de las salas de exposiciones con más trayectoria de la ciudad. Como ven, de nuevo nos encontramos aquí, en el escenario del Teatro Falla y en nuestro recorrido habitual por otros espacios culturales nos vamos a ir al Teatro de Títeres, otro escenario que se ha especializado en esta ocasión en el teatro para los más pequeños. Durante el año del Bicentenario, Cádiz se abrió al mundo iberoamericano y a su cultura. Tanto es así que se ampliaron las actividades relacionadas con la cultura, pero también los espacios a tal efecto. A la Casa de Iberoamérica se sumó en el mes de junio el conocido teatro cómico. Tras una intensa rehabilitación y más de 8 millones de euros de inversión, en el año del Bicentenario se concluyeron las obras del actual Teatro de Títeres de la Tía Norica. Y aunque el edificio de la calle San Miguel es actualmente reconocido internacionalmente por contener uno de los mayores hallazgos arqueológicos fenicios de la cuenca mediterránea, el llamado Yacimiento Gadir, unos metros por encima del Teatro de Títeres se está convirtiendo en estos últimos años en un referente para el teatro que en la línea del resto de salas de la ciudad acoge cantidad de espectáculos durante la temporada habitual y concretamente en festivales tan relevantes para la cultura de la ciudad como el de títeres o el iberoamericano de teatro. Proyectado en sus inicios como la nueva casa de los títeres de la reconocida compañía gaditana de marionetas, el teatro se ha abierto a todos aquellos espectáculos en la línea de los títeres, el teatro cómico o incluso al circo o la danza. La tía Norica es aún así señora de estas instalaciones en las que ya se han mostrado varios de sus espectáculos, entre los que no faltan los reconocidos autos de Navidad. La compañía Medalla de Oro de las Bellas Artes es desde hace más de 200 años cabeza visible de la cultura gaditana. A pesar de la cancelación de sus espectáculos en 1959, gracias al trabajo de la familia Bablé, fueron recuperados en los años 80 y sus piezas se encuentran expuestas en el Museo de Cádiz. La tía Norica ha encontrado por fin un teatro estable después de tanto tiempo. El teatro, dispuesto a la forma clásica a la italiana, alberga un aforo para 329 personas. Con el objetivo de aprovechar la verticalidad, el foyer se encuentra a doble altura, dando el acceso al anfiteatro en la superior y abriéndose la caja que conforma todo el espacio a la vía. El escenario se conforma también en dos niveles, uno rasante con el patio de butacas, que es el que se usa para representaciones de títeres, añadiéndose sobre este nivel el retablo desmontable construido a tal efecto. Sobre este y mediante tarima también desmontable, se conforma el lugar que sirve para las representaciones clásicas con una mejor visión desde todas las butacas. Un espacio necesario y fundamental para la ciudad, que cuenta ahora con un teatro de tipo medio que alberga aquellas obras que antes carecían de espacio para su representación en la ciudad y que restaban oferta cultural. Ahora, y con un programa repleto de calidad de los espectáculos, el teatro cómico estable de títeres de la tía Norica abre sus puertas al público fiel que disfrutará de las artes escénicas en un espacio con líneas modernas, pero lleno de historia. Pues ya ven, nos hemos encontrado con este regalo de grabar en este hotel, convento, Boutique de Cádiz, en este claustro del siglo XVII, junto con una cantante, cantadora. La verdad que no sé ubicarte bien, ¿eh? María Toledo, muchas gracias por estar con nosotros, que viene a tocar aquí, al Palacio de Congresos de Cádiz. María, muchas gracias por estar aquí, lo primero. Gracias a vosotros. María, estuvisteis el 30 de noviembre en Cádiz, con el Festival de Música hace... Ah, pero, pero... Sí, sí, hace tiempo, y vuelves ahora presentando tu último trabajo, Consentido. Estuve en el Teatro Falla, y bueno, pues ahora es la primera vez que vengo al Palacio de Congresos con este disco que tantas satisfacciones me está dando, la verdad. ¿Cómo es Consentido? ¿Qué es lo que puede escuchar la gente cuando vaya al concierto o cuando escuche tu disco? A ver, Consentido es un mimado, una persona que hace lo que quiere contigo, que te promete y luego nunca cumple nada, es ese tipo de personaje que te rompe el corazón, y es un poco lo que yo cuento, concretamente en esa canción, ¿no? Es un amor oculto, un amor en la sombra, un amor que te hace daño, pero no todo es negativo en el disco, el resto es positivo, porque creo que aunque uno pase una etapa de dolor, tiene que intentar salir, no te puedes quedar siempre ahí, ¿no? Porque la vida es así, y yo siempre digo, cuando estoy aquí, digo, ay, ¿cuándo será aquí? Pero cuando estoy aquí, digo, lo bueno es que ya más abajo no va a ser, entonces hay que tirar siempre hacia arriba y pensar en positivo, y este disco tiene un poquito de todo. María, es el tercer disco, el anterior fue Uñas Rojas, ¿cómo te sientes con este último álbum? Bueno, es el Consentido y es el que más cositas me ha dado, como la nominación a los Latin Grammy, en dos categorías, de Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Flamenca, me siento muy bien, porque estoy haciendo lo que me gusta, entonces no hay nada más bonito que vivir de lo que uno ama, y en este caso, pues la música es mi pasión. María Toledo canta y además toca el piano al mismo tiempo, es algo extraño, no tanto en el flamenco, porque sí que, bueno, la guitarra siempre la acompaña, pero en realidad que trabajes el flamenco, que sea una mujer la que trabaje el flamenco, que trabaje también en el piano, ¿cómo se lleva eso de ser, bueno, pionera un poco en este campo? Bueno, pues la verdad que el piano es mi fiel compañero, siempre está ahí, me da mucha seguridad y siempre es ese sello que me identifica, el que haya un piano en el escenario, en el que voy y vengo tocando, para mí es algo que llevo haciendo desde niña, desde que tengo ocho años, prácticamente empecé casi al mismo tiempo cantando y tocando, y durante un tiempo de mi vida no mostraba esta faceta de pianista, sino que lo hacía como a escondidas cuando nadie me veía, por temor al que dirán, pero te llevas media vida pensando en el que dirán y te pierdes a ti mismo, entonces dije voy a centrarme en lo que me gusta, en lo que amo, y lo que amo es cantar y tocar el piano, lo voy a hacer, y bueno, pues me aventuré y me ha salido bien. El flamenco es un mundo complicado, en el que triunfar o destacar es difícil, pero a través de los galardones, a través de incluso ese primer álbum que ya Radio Televisión Española te lo puso como el álbum Nobel del año, ¿ha sido gracias al tesón, a buenos maestros, a inspiración? Mira, yo creo en una cosa y es la constancia, y últimamente me aplico una frase que dice que es difícil vencer a quien nunca se rinde, y mi persona nunca se rinde, siempre sigo con la misma ilusión, con el mismo brillo de decir, venga, cada vez me voy dando cuenta que voy poquito a poco, nunca he dado un salto grande, y yo creo que los saltos grandes o estás muy bien preparada o mentalizada, ya no solo musicalmente, sino psicológicamente, o no son tan positivos como el poquito a poco, de verdad. ¿Vienes a trabajar con David Palomar? Es tu artista invitada en esta ocasión, ¿qué tal la relación con David en el escenario? Pues es la primera vez que voy a cantar con él, y vamos a hacer un poquito, pues cante de la tierra, un poquito por alegría. Yo pongo la guitarra, ¿no?, a cuatro por arriba, y él me ha dicho, cantamos y lo que sintamos, ¿no? Y eso va a ser lo que cada uno sienta en cada momento, y para mí David es la caleta, no es caletero, es, como digo yo, la sal, el soniquete, y el aroma, entonces pues es un placer cantar con David Palomar. No es la primera colaboración porque has colaborado, has cantado con muchísima gente de muchísimos géneros, géneros, además, ¿cómo se trabaja con otra persona? ¿Cómo se canta con otra persona? Bueno, Rocío, jurado en sus últimos tiempos, que sería, Gloria, ¿no?, cantar con una de las grandes. Sí, la verdad que es muy importante, desde mi punto de vista, saber dónde uno está, y en el punto en el que se encuentra. Ni te tienes que dar de mucho, ni tampoco tirarte, o sea, te tienes que valorar, ¿no?, pero depende de dónde estés. Yo cuando iba con Rocío Jurado, fue de corista, con lo cual, siempre hay que estar ahí, a la sombra, y decir, ahora cantamos, y siempre apoyando al artista que está ahí. Fue un aprendizaje muy bonito, y un sueño cumplido, pues, es la artista que, desde luego, más me ha gustado como mujer, la más completa, y esa fuerza que tenía, me llega y me traspasa. Pero ahora, que tengo la suerte, pues, de cantar con otros compañeros, siempre que salen al escenario, si salgo yo con ellos, siempre me cuidan, y si vienen ellos a mí, también les busco la parte, porque ten en cuenta que salen un tema, entonces, en ese tema tienen que mostrarse, lo que a lo mejor yo voy a estar dos horas haciendo, entonces, me gusta mucho que se luzcan, y darle su sitio. ¿Cuál es el próximo, paso, el próximo proyecto? Bueno, la Tintami en otoño, ¿no es? Sí, son en otoño, allá, bueno, hemos estado en el 2015 en Las Vegas, y no sé si habrá suerte en el 2016, todo depende de si sale el disco dentro del tiempo, pero estoy preparando mi cuarto disco, y tengo muchísimas ganas, porque es un pasito más de lo que voy caminando, tiene mucho que ver con lo que la gente me pide en mis directos, y por internet, en Facebook, en los vídeos que hago en directo, que me encantan, pues ahí he contado y he dado unas pinceladitas de lo que va a consistir. Bueno, pues lo iremos descubriendo, todo eso, y mucho más seguro, que vas a dar de sí, María Toledo, con esas canciones, con ese flamenco, con ese arte tan tuyo, tan nuestro, muchas gracias. Gracias a vosotros. No solo por estar aquí, por venir a Cádiz, que esperemos que no tardes tanto la próxima vez. Ay, ojalá, que yo quiero venir más, ¿sabes que a veranear vengo siempre, todos los años? Bueno, pues aprovecho y hago un concierto. Claro. Aquí hay hermosos rincones para hacer conciertos, bueno, este, por ejemplo, del convento, tenemos Santa Catalina, tenemos maravillosos espacios, para que vengas y te podamos escuchar, y sobre todo, muchas gracias por el trabajo que haces con el flamenco, y que sigas cuidando, como tantos otros compañeros, cuidando ese arte que está nuestro. Eso es, gracias a vosotros por hablar de música en directo, y muchísimas gracias, como dices, a estos lugares mágicos que tiene Cádiz, y tengo sorpresas para esta noche. ¿Puedo adelantar algo? Sí, te digo yo, que se esperen al final del concierto, al final del concierto, hazme caso, que luego me lo tienes que contar, me tienes que decir que te ha parecido la idea, ¿vale? Es que es justo, y si piden otra, claro. Pedirán, pedirán, por supuesto. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a seguir viendo más actividades, más músicas, más literatura, más cultura en general, aquí en la ciudad de Cádiz, aquí en Transpunte. La Casa de Iberoamérica vuelve a ser escenario en este nuevo trimestre de la agenda cultural. Y es que, entre otras exposiciones, como la permanente e imprescindible muestra de Cornelis Zidman, ahora es la Sala de las Hermanas Mirabal, la que acoge una nueva colección pictórica. Acuarelas y palabras son las protagonistas en esta primera exposición del artista Mar Terrero. Desde el pasado 16 de marzo hasta el próximo 24 de abril, hasta una veintena de sus obras quedarán expuestas en este espacio cultural de la ciudad. A lo largo del recorrido aconsejado por la propia artista, el conjunto de acuarelas se encuentran acompañados por textos poéticos que nos introducen en un mundo onírico y refrescante que la propia pintora ha querido crear. La mayoría de ellos, centrados en diversos paisajes, excepto uno concreto más urbano, las obras de Mar Terrero nos transportan a un lugar primaveral donde los colores pasteles y las luces blancas difuminadas ofrecen una nueva mirada ante objetos, paisajes y también, porque no personas, retratos y desnudos completan esta pequeña colección ahora expuesta. La dibujante y también arquitecta se convierte así en una narradora de instantes que retrata momentos cotidianos de una forma única, sencilla y emotiva, con todos los matices que la propia realidad le ofrece. La artista plasma en sus cuadros y en sus textos la vida que pasea a su alrededor de una forma serena y tranquila. En esta exposición, los poemas y las acuarelas muestran momentos rescatados de entre la amálgama de lo anodino. La acuarela le sirve a Mar Terrero para mostrar las emociones de cada una de estas fotografías realistas, mientras que la palabra escrita desgaja los sentimientos que cada paso en esta cotidianidad la contempla. Estas dos expresiones, tan diferentes y tan sutiles a su vez, se acompasan en cada uno de los cuadros de esta artista y armonizan en fluidez callada. Obras que capturan esos instantes que nos devuelven a la conciencia de la realidad y hacen que se recupere y saboree en toda su plenitud. La exposición Luces Intermitentes se trata no solo de un conjunto de cuadros y textos escritos. Luces Intermitentes es pura armonía entre el arte de la acuarela y la escritura. Bueno, y volvemos de Pascua, volvemos de Semana Santa, preparados ya para toda la cultura de la ciudad, pero también para la literatura, recomendaciones de primavera. Y si antes de Semana Santa hablábamos de Cervantes, ahora toca hablar de William Shakespeare. Muchas gracias, Josefina. Gracias a vosotros. Josefina, traemos William Shakespeare, nos vamos a otro idioma, que no es el nuestro, pero otro gran maestro, que hace 400 años de su muerte. Bueno, William Shakespeare, época de Isabelina, edad de oro de las letras anglosajonas. Claro, entonces tenemos que celebrarlo igual que estamos celebrando a nuestro compatriota Cervantes, porque como sabemos se celebra su muerte el mismo año y dicen que casi el mismo día. Si no fue el 23 de abril, poco le faltó, pero ambos murieron en 1616. Más joven Shakespeare que Cervantes. Shakespeare tenía solamente 52 años y fue un hombre, bueno, como sabemos, precoz en todo, ¿no? No tuvo tampoco altos estudios, grandes estudios. Hijo de un fabricante de guantes, nació en Stratford, como sabemos, y desde muy joven escribe. Y se casó con 18 años también con Anne Hathaway. Tuvo tres hijos y se dedicó a escribir y a representar primero, el hacer de actor. Y ya con 28 años tenía compañía propia. Y se hace con el Teatro del Globo en Londres, que se conserva por fortuna, es una reconstrucción, pero se conserva tal cual. Y además se hacen representaciones, se puede visitar. La verdad que para eso Londres cuida mucho su patrimonio. Hago así y con gran dolor de mi corazón, porque lo mismo que en el Globo, que se representan las obras de Shakespeare de manera continua en la Comédie francesa, las obras de los clásicos franceses se están representando en París. A ver si en España también tenemos una representación durante todo el año y todas las épocas. No, había Corral de Comedia, se representaba de vez en cuando. Sí, ahora. Bueno, y en Madrid hubo un tiempo también, ¿no? Sí, yo sé que ahora en primavera están haciendo un ciclo, precisamente, en Almagro, sí, efectivamente. Pero hoy día no se trata solo de ciclos o de celebraciones, Almudena. O sea, a nuestros clásicos hay que tenerlos siempre presentes. Y mira, lo mismo que en el Metro de Londres hay dichos y hay poemas y hay frases de sus personajes célebres. Lo mismo que los ingleses se vuelcan y hacen álbumes de fotos, pues, por ejemplo, homosexuales famosos. Y entonces, en la National Portrait Gallery tú te encuentras con una libreta así de gorda con esos personajes. O un juego de cartas. A ver quién es este y quién es el otro. Es decir, siempre están promocionando a sus autores, a sus artistas, a sus escritores, en este caso. Y a Chespierre lo celebran muchísimo. Y entonces, bueno, pues nosotros también estamos recomendando, ahora mismo, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues que o que vayan al teatro a ver Romeo y Julieta o cualquier otra de las tragedias o comedias de Chespierre, porque es el autor del que vamos a hablar hoy, o que en su defecto, pues puedan leerlo, porque hay ediciones muy buenas, traducciones excelentes, no necesitan lógicamente saber inglés, porque esa traducción, por ejemplo, de la edición del Círculo de Lectores es de un gran poeta, José María Valverde, y es una traducción de verdad extraordinaria. Bueno, vamos a empezar que, bueno, además de hablar de William Shakespeare, por supuesto, como personaje referente a la cultura anglosajona y sobre todo de esa época isabelina, vamos a hablar de dos obras que hablan de amor, bueno, Romeo y Julieta, del amor prohibido, y Otelo, que ya hablaremos después de esos celos patológicos en la tragedia, otra cosa no, pero William Shakespeare, la tragedia, la trata muy bien. La domina muy bien, la domina muy bien, pues porque es el hombre que sabe poner en escena las grandes pasiones de los hombres, y entonces el drama de los celos en Otelo, el drama del amor imposible por la enemistad de las familias en Romeo y Julieta, el drama del rey liar que sus hijos no lo quieren, no hay una correspondencia a ese amor paternofilial, es la duda eterna, sabemos, de Hamlet, y después hay otras comedias que ya tratan de temas mucho más ligeros, como las alegres comadres de Windsor, el sueño de una noche de verano, que es todo fantasía, pero la verdad es que los dramas, Ricardo III, un rey sanguinario, un rey terrible, los pone en escena Shakespeare porque pone en escena siempre, Almudena, las grandes pasiones que dominan a los hombres, y muchos asuntos de la historia de su país, de Inglaterra, aunque sucedieran 200 años atrás, él mira hacia atrás y esa historia la vuelve a contar, pero centrada en el aspecto más humano de los personajes, con una enorme sabiduría, con un enorme talento para urdir las tramas, para hacer tramas paralelas, para meter la figura del gracioso, para que resulte todo un poquito más ligero, esa dramatización, como la progresión del drama, los puntos ahí culminantes, como en Romeo y Julieta, en esas escenas, por ejemplo, del balcón, cuando se declaran su amor y tal, que ahora hablaremos, son absolutamente maravillosas y dejan sin aliento al espectador. Bueno, vamos a hablar de Romeo y Julieta, pero no tanto de la historia, porque todo el mundo sabe, Montesco, Capuleto, dos adolescentes, dos jóvenes, que se aman, que no es posible y ellos intentan hacer lo posible, no tanto de la historia, que también, pero ¿cómo la refleja Shakespeare? Porque es verdad que hay más historias parecidas en la historia de la literatura, pero quizás esta sea la más representada, la más conocida, no solo a nivel teatral. Sí, porque mira, parte de una leyenda italiana, que también había sucedido, una historia, un drama amoroso de este calibre, de dos jóvenes que se aman por encima de todas las riñas, las convenciones sociales, es decir, el amor lo puede todo. Y además, son dos jóvenes que como se dice al principio de la obra, en el prólogo, se introduce la obra, ¿no? y se cuenta la historia, y entonces dice un narrador, en la hermosa ciudad de Verona, dos familias, inician una nueva discordia por agravios entre ellas, y de las entrañas de estos dos enemigos, fíjate qué bonito y qué bien dicho, dice, nace una pareja de amantes de mala estrella. Y entonces, cuenta ese terrible desarrollo de su amor y el drama final, con los personajes que ya conocemos, los Montesco por un lado, la familia de los Montesco, que son los parientes de Romeo, y la familia de los Capuleto, que son los parientes de Julieta. Y luego ya, hay ahí otros personajes también que son muy interesantes en el desarrollo de la acción, de la trama, porque claro, le dan vida, le dan color, le dan motivo al dramaturgo, pues para escenificar esos enfrentamientos, que son el primo de Julieta Teobaldo y el amigo de Romeo, que es Mercucho. Mercucho, claro. Entonces, si no hay una riña, si no se enfrentan ellos, si no se matan entre ellos, no hay drama, porque claro, Romeo ya, cuando ve que matan a su amigo Mercucho, que es la figura ese del sabio despistado, del cómico, del que dice las cosas con ironía, del que se mete con todo el mundo, del que hace burla de todos, muy bien tratado, por cierto, de una forma además muy poética, a mí me gusta muchísimo la figura, porque desengrasa mucho el ambiente, de la tragedia que se masca y que todos sabemos, pero es que además está tan bien construida, que cuando se conocen Romeo y Julieta, cuando él va detrás y la ve, y en el baile aquel que dan los capuletos en su casa, él la distingue entre todas y dice, y relumbran la noche como una perla en la oreja de un etíope, imaginémonos, y entonces, y se va acercando pasito a paso y quiere juntar sus manos con la de ella, las manos de ella, la saca a bailar, la mira, le ruega que le dé un beso, la otra no sabe de quién se trata y pregunta quién es, y ahí hay un personaje clave también, bisagra, que es el ama de Julieta, que es la que le dice, es el joven Montesco, y bueno, dice, cómo es posible que de mi amor nazca mi enemigo, o sea, ya, nosotros sabemos que desde el primer momento en cuanto se ven y se ya, y juntan sus manos y sus miradas, empieza el amor y la muerte a funcionar en toda la obra, ¿no? Y esa es la grandeza de Shakespeare, que nos hace querer creer que van a seguir amándose que va a haber un final feliz, pero desgraciadamente sabemos que el final feliz. Vamos a hablar un poquito después de publicidad de Roma y Julieta y seguimos también con Otelo, que es otra clase de drama, de amores. Sí. 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 Sí.